Que todos sepamos a dónde fue parte de nuestro estímulo rotario de acción concreta. Gracias. Buenos días, apreciados rotarios. Me llamo Randy Poissonau y soy secretario del Club de El Montón en Canadá. Es un gran placer para mí compartir con ustedes este momento y les agradezco los brillantes que me dan. Todas las semanas en el Rotary Edmonton, realizo una breve exposición sobre un tema de la vida conectado con los principios e ideales de Rotary. En mi viaje anterior a este país, tuve la ocasión de conocer una bella canción latinoamericana compuesta por Violeta Parra y una versión de la extraordinaria cantante que ustedes tienen, llamada Mercedes Sosa. Se trata de la canción Gracias a la Vida. Tiene una íntima conexión con el Rotary. Somos rotarios y estamos en esta organización mundial porque sentimos que la vida nos ha dado muchas cosas y creemos que es importante compartir estos dones. La canción nos habla de lo negro y lo blanco, en referencia a los grandes contrastes del mundo. En el Rotary deseamos que las cosas sean más blancas que negras. Otro pensamiento interesante es el de la marcha de los pies cansados. En el Rotary tenemos pies que caminan por todos los partes del mundo. Estoy aquí para conocerlos a ustedes y tal vez podamos marchar juntos hacia la conferencia mundial en Birmingham en junio o para compartir el proyecto de vacunación contra la poliomielitis. La tercera idea que me emociona en la canción es la importancia de la palabra como generadora de conocimiento. En nuestro club en Hamilton y en este club tenemos proyectos de alfabetización cruciales y exitosos. Estos son la esencia de nuestra tarea como rotarios. Deseo terminar esta exposición refiriéndome al mensaje de la última estrofa. Habla de la risa y el llanto, de la dicha y del quebranto. Y creo que nuestros proyectos tienden a hacer que haya más dicha que quebranto en el mundo. Estos dos elementos forman nuestra lucha en tanto que rotarios porque los vivimos no solo como individuos sino a nivel de nuestras ciudades y a nivel internacional. Nuestra misión común es inclinar la balanza hacia la felicidad. Queridos solitarios de Buenos Aires, nuestro objetivo es que la gente a la que servimos pueda un día, en cualquier idioma que sea, gracias a la vida. Muchas gracias a ustedes. Gracias.